Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a MOA World. Hoy vamos a hacer una receta ¿de qué? De polos para los perritos y hamsters. Muy bien, ¿y qué lleva esta receta? Lleva yogur natural y dos manzanas partidas y peladas. Muy bien, así que si queréis ver cómo se hacen estos saladitos, seguid viendo el vídeo. ¿Queréis? Dale a suarle. ¡Ay, qué bueno! Vale, ¿qué vamos a necesitar para hacer el helado de hoy? Vamos a necesitar dos manzanas cortadas y peladas. Muy bien, ahora las trituraremos, ¿no? Sí, ahora las vamos a triturar. Un yogur sin azúcar natural. Muy bien. Y luego los vamos a meter en estos moldes de flamenco, unicornio y huellitas. Vale, ¿cuál va a ser el de los perritos? Estos dos. Muy bien, ¿y los de huellita para quién son? Para los hamsters. Muy bien. Vale, pues empezamos triturando la manzana. Sí. Vale, vamos a empezar a triturar la manzana. Enciende el robot. Vale. Vamos a introducir la manzanita. Está muy bien. Vamos a triturarla un poquito. Primero la tapamos. ¿Cómo quieres que la hagamos? ¿Muy triturada o poquito para que no te los trocitos? Poquito, poquito. ¿Poquito? Vale. Pues esto hay que ponerlo al 3. Tienes que girar la ruletita. Un poquito más, más, hasta el 3. A ver, ¿cómo ha quedado? Muy bien. ¿Te gusta así? Sí. Vale. Pues introducimos el yogur. Muy bien. Muy bien. Listo. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué hacemos con la cuchara llena de yogur? Si le vamos a dar al perro para que la chupe. Muy bien. ¿Dale la vuelta? ¡Hola! ¡Uy! Mira, se ha manchado la nariz. ¡Muy bien! Sí. Y con el bol lleno de yogur, ¿para quién? Para Sissu. Mira. ¡Ay, qué bueno! Estos perritos son los encargados de fregar, ¿a que sí? Sí. Muy bien. Tapamos el robot. Y ahora vamos a hacer un truqui. Como no queremos que se triture más, vamos a darle aquí. ¿Vale? Que en lugar de girar por donde corta, gira al revés. Y ahora le vas a dar al dos. Gira la ruletita. Un poquito más. Ahí. Perfecto. Ya está mezcladito, ¿vale? Pero vamos a triturarlo un poquito más, porque si no, en los moldes de huellita no se va a quedar la forma. Así que vamos a darle un poquito más. Eh, gira luego, vamos a darle al cuatro. A ver cómo se queda. Ahí estoy aquí probando. Bueno, como se ha quedado un poquito líquido, porque esta receta es totalmente improvisada, vamos a añadirle un poquito de avena, porque si no, cuando se vayan a comer el helado, se va a derretir enseguida. Entonces con esto le va a dar un poquito de consistencia. Venga, añádale de momento tres cucharaditas. Una. Muy bien. Dos. Y tres. Listo. Vale. A ver, vamos a darle así un poquito de vueltecitas. ¿Le ponemos un poquito más? Sí, yo creo que sí. Venga, ponle dos más. Dos. 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 Listo. Vale. Así es como nos ha quedado, poquito a poco la avena irá chupando el yogurcito. Vamos a ir introduciéndolo en los moldes. Empezamos con estos. Vale. Venga, con la cucharita. Muy bien. Tú que estás aquí por si se cae algo, ¿verdad? ¿Así? Sí. Ponle el flamenco. Porque luego cuando se congela sube. Muy bien. Vamos a hacerlo con todos. Sí. Ya les enseñamos el resultado. Vale. Ya lo tenemos listo. Están bien llenitos. ¿Y ahora dónde hay que meterlos? Al congelador. Al congelador. Vamos allá. Vale. Vamos a meter uno aquí. Bien. ¿Cabe? Espérate. ¡Ah! Que esa gira los flamencos. Ah. Espera. Madre mía. ¡Qué lío! ¿Y se ha echado como ese? No pasa nada, no pasa nada. Espera, a ver si puedo. Flamenco vuelve a su sitio. Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¿Están bien? Sí. Vale. Vale. Aquí vamos a ponerle las huellitas. Pártelo. Ponle de esto. Ponle de las huequitas. Todo esto es que es la comida de los perritos. Ya. Ahora vamos a estar mirándolos cada hora o así. Yo creo que en unas dos horas deben estar ya congeladitos Ya han pasado un par de horitas Y vamos a ver que tal Estos están ya Vamos a probarlos Vale, estos si que están ya Pero estos no, les falta un poquito Están todavía un poquito líquidos Así que estos los vamos a dar ya ¿Por qué es que estos no se han pegado bien el palo? No, aún están un poco Un poco blatitos Así que vamos a dar estos a Remilla Chop Y luego este a Suarly Sisi, ¿vale? Vale Hola señorito ¿Qué pasa? Vale A ver, desmolda uno Hola A ver, si puedo Aquí Ay, qué mono A ver Qué bonito ha quedado Pónselo aquí Sí Así Uy, qué susto Madre mía Tenga el señor A ver A ver Espera Que uno Simple tiene aquí Aquí no lo ve A ver Lo huele, lo huele Ay Me ha gustado Verdad Lo está chupando Sí Qué fresquito Es que si se derrite Ahí se queda Todo el ladito Porque no creo que se lo coma todo ahora Ya Muy bien ¿Se lo damos a Remi? Sí Vamos a darse Que lo disfrutes Yo Mira Buenos días Bueno, buenas tardes Ya Hola Señorito ¿Qué pasa? Hola A ver Saca otro ¿Se ha quedado bien? Sí Venga Pónselo en el comedero Ahí ¿Llegas? No puedo Ahora suelta, suelta Ahí Toma Me ha tocado ¿Te ha tocado? Mira Le ha gustado Sí Qué bueno Espera Vamos a dar la vuelta Remi Un momento Que ha caído boca abajo Ahí Mira si Mira si le gusta Sí A ver si le puedo grabar la lengüita Mira cómo chupa Qué mono La gusta un montón Sí Voy a ver si el otro sigue chupando Vale Al otro también le ha gustado Sigue chupando Mira Sí A ver Mira Uy Lo hemos asustado Ahí está Está bueno Qué rico Qué rico Mira Se está relajando Se le cierra los ojos Ala Disfrútalo Ala Guardamos estos para otros días Sí Bueno pues ya tenemos también los de los perritos hechos A ver saca uno Muy bien A ver Enseñadelo Ay qué bueno Es la primera vez que comen polos Más amor Ay Ay qué bueno Saca otro Venga dale tu suerte y le doy así Mira Sí A ver A ver Sí 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 Despacio Digo No sé Cuidado Son Con el palo Bueno pues esperamos que os haya gustado mucho este vídeo Ya veis que tanto a nuestros hamsters como a nuestros perritos les ha gustado un montón Así que no olviden de suscribiros si os ha gustado el contenido Dejad en comentarios si probáis estos heladitos Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Dónde? De Moa World Adiós 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 Ok Gracias.